Es primo de Marcelo Tinelli, fundó la banda de los fabulosos Cadillacs y en su momento de mayor esplendor decidió dejar la banda e irse a vivir a Estados Unidos. Se trata de Luciano El Tirri Giugno. Bienvenidos a Playta Show, el canal en donde te enterás todo lo que ocurre en los realities y espectáculo argentino. Hoy vamos a conocer quién es realmente Luciano Giugno, participante del Bailando 2023. Antes, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas nada. Ahora sí, vamos a ver quién es realmente El Tirri. Luciano José Giugno nació el 13 de enero de 1967 en San Carlos de Bolívar, Buenos Aires. Al momento de subir este video tiene 56 años. Su familia se conforma por sus dos padres, su hermana y su hermano, quienes están viviendo desde 1994 en California, Estados Unidos. Es músico, cantante, compositor, percusionista y empresario. Sus primeros años los pasó en Bolívar en la casa junto a Marcelo Tinelli, pero a los cuatro años se fue a vivir a Mar del Plata. Durante su adolescencia pasó por 14 secundarios diferentes. ¿El motivo? Mal comportamiento. En 1984, con solo 16 años, conoció a Vicentico y Flavio Cianciarulo jugando al bowling y fundaron la banda de los fabulosos Cadillacs. Él comenzó a ser reconocido como Luciano Junior. Soy nómade. Confiesa el Tirri que de niño vivió entre Bolívar y Mar del Plata. De grande, su costumbre de ir de un lado a otro se acrecentó por las giras, viviendo en Los Ángeles, San Pablo, Curitiba, Venezuela y Japón. En 1990, abandona el grupo musical y viaja a Los Ángeles para seguir su carrera como solista. En 1993, lanza su primer álbum, Rompamos con Todo, de estilo rap y hip hop. Su segundo disco se lanzó en 1995, Lo que mueve el mundo. En 1997, se muda a Brasil para lanzar su tercer álbum, Casino Life, bajo el seudónimo de Lucky Luciano. Más tarde, vuelve a Estados Unidos para vivir en California. En 2012, se instala nuevamente en su país de origen, más específicamente en Bolívar, tras ser convocado por Marcelo Tinelli para sumarlo a la productora de Ideas del Sur para formar parte de distintos segmentos como por ejemplo, Sábado Show. Además, fue el encargado de hacer el casting del Soñando por Cantar y como si todo esto fuera poco, el tirri fue telonero. Nada más y nada menos que de Madonna cuando estuvo en dos oportunidades en River en el año 2012. Su gran auge mediático comenzó cuando Marcelo lo convocaba para formar parte del Bailando 2014. Participó durante 11 galas, en 10 de ellas fue sentenciado, siendo salvado por el jurado 6 veces y 3 por el voto popular, siendo eliminado en el ritmo Salsa en Trío con el 33,71% de los votos. Mi llegada a la tele con el Bailando me cambió la vida. A partir de eso, hice obras de teatro en Mar del Plata y Carlos Paz. Trabajé para chicos con Panam y con Carlitos Balá. Contó y siguió diciendo, me abrió las puertas de todo y el corazón de la gente. Ese año tuvo una bronquiolitis que se le complicó, la cual le vino en una neumonía bilateral. Por este motivo, estuvo más de dos meses internado en el sanatorio de la Trinidad, mientras le hacían distintos estudios. Encima, se le sumó un cuadro de anemia, por lo que perdió más de 15 kilos. En ese momento, se dio cuenta de que tenía que bajar un cambio y realizar algunas modificaciones en su forma de vida. De esa manera, decidió volver a instalarse en Los Ángeles. Era una cuenta pendiente que tenía. Yo mudé a mi familia a Los Ángeles en 1994, pero nunca me quedé más de cuatro o cinco meses seguidos allá. Entonces, después de los cuatro años de exposición fuerte que tuve en Argentina, pensé que estaba bueno tomarme un tiempo para mí y volví para estar con mis papás, mi hermano y mi hermana, contó el músico. Volvió al Bailando en el año 2015, en donde fue pareja de Noelia Marzol y se fue eliminado en la quinta gala de eliminación, con el 24,97% de los votos luego de haber bailado Danza Clásica. Al año siguiente, el Tirri fue convocado nuevamente para el Bailando. En 2017 volvió a vivir con su familia en Estados Unidos. Quería vivir una vida más relajada después de dos asaltos grandes que tuve en Argentina. Aparte, estaba lejos de mis padres y mis hermanos que viven en California. Entonces, quise volver para estar con ellos y para tramitar mi residencia, la Green Card, algo que nunca había hecho porque yo siempre fui muy nómade, siempre viví un poco en cada ciudad. Los últimos 20 años viví entre San Pablo, Los Ángeles y Buenos Aires, cuenta el Tirri. Durante la pandemia se quedó en Estados Unidos. Ahí me uní a un productor muy grande de allá, que trabajó con Beyoncé, y pusimos un estudio en Cochella, donde se hacen los festivales de música. Compuse un tema, Los Ángeles de la Noche, que fue elegido para la nueva temporada de Narcos, la serie de Netflix, comenta el músico. En esa época volvió a vivir con toda su familia. Yo se los propuse porque ellos estaban en un rancho en las afueras y los tenía muy lejos, así que un día les dije, ¿qué les parece si alquilo algo cerca de la playa y vivimos todos juntos? En julio del año 2022, debutó como jurado en la primera temporada de Canta Conmigo Ahora, también conducido por su primo Marcelo. Ese mismo año se fueron a Qatar a ver la Copa Mundial de la FIFA y, como anécdota te puedo contar, que en el hotel en que se estaban hospedando se inundó y tuvieron que ser evacuados de emergencia. En cuanto a lo personal, el Tiri es papá de tres mujeres nacidas en diferentes ciudades, dos en Estados Unidos y una en Brasil, siendo producto de distintas relaciones amorosas, Caterina, Luna y Francesca. Desde 2010 está en pareja con Mariela Alvarado, más conocida como Mimi, que es nada más cinco años mayor que su hija más grande. Durante su época de esplendor en la música, lamentablemente Luciano cayó en la adicción al alcohol. Chupaba demasiado hasta que pude darme cuenta de que, si no frenaba la situación, chau, y supe pegar el volantazo a tiempo, se sinceró. Esto fue en el año 2012, en el que realizó un viaje a Colombia y estuvo 48 horas sin acordarse de nada de todo lo que había hecho. Yo era productor musical y había organizado un show en Bogotá con Fito Paez y Charly García. Me acuerdo que ese fin de semana pasé por la puerta de un lugar que se llamaba el Museo de Vodka, cuenta el Tiri sobre esa noche. Dice que él no quería entrar, pero su demonio interior lo llevó hacia adentro. Se compró dos botellas de un litro y medio, empezó a tomar el viernes y se despertó el domingo con las uñas pintadas con notas musicales, el Skype de la computadora abierto y Mimi llamándolo. No me acuerdo nada de lo que pasó, comenta sobre ese día. Al llegar al aeropuerto de Bogotá, vio una capilla, se arrodilló y dijo Jesús, te prometo que si paso esta, no tomo más. Y así fue. El 22 de octubre cumple 11 años sin siquiera tomar una gota de alcohol. Él piensa que parte de su problema, por el cual tomaba, era no poder asumir que no fue el padre que vio en su casa. Sobre su vida en Estados Unidos, dice que es rutinaria. Luciano se levanta entre las 5 y media, 6 de la mañana, a las 7 más o menos de la tarde, ya está cenando y 9 y media a Mimir. Es una vida muy distinta a la que hago ahora en Argentina. La disfruto mucho, pero es un estilo muy diferente, cuenta el Tirri. Actualmente es participante del Bailando 2023 y su compañera es Fio Jiménez, mientras que su coach es Mati Ramos. Pero, ¿cómo surgió el apodo del Tirri? Fue Marcelo quien se lo puso. En realidad, cuando entró al Bailando por primera vez, su apodo iba a ser Luciano Junior. Pero Tinelli le dijo que prefería el Tirri, un seudónimo que tiene desde pequeño por el Terrible. El Tirri no es un personaje, yo siempre fui así. La realidad es que estoy medio loco y sé que a veces mi vida puede parecer un delirio, como cuando compré los terrenos en la luna, dice el cantante sobre su apodo. ¿Crees que el Tirri puede ganar el Bailando? ¿2023? Te leo acá en los comentarios. Y esto fue todo por hoy. Si el video te gustó, suscríbete a nuestro canal y activá la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playta Show.